mucho con esa persona, pero sí conozcas muchas personas que quizás estén pasando o pasaron alguna situación de las que yo te pueda estar platicando. Y bien, pues te platico en esta primera imagen, yo me dediqué prácticamente toda mi vida, mi familia se dedica al ramo ferretero, entonces yo desde muy chiquito siempre, mi papá nos enseñó mucho a trabajar, a ser responsables, a ser activos y más quizás uno como hombre está lo que uno nos educa, nos enseña. Mi papá fallece cuando yo tenía 12 años, yo prácticamente dejé el estudio, creí que no era para mí el estudio, dejé de estudiar, no terminé la secundaria y desde muy chiquito a los 13, 14 años me metí a trabajar de tiempo completo en la misma empresa, aunque era una empresa familiar, realmente yo estaba trabajando como empleado, duré prácticamente casi 15 años trabajando en esa empresa, 14 años y algo, y yo me pude dar cuenta en ese mundo laboral, por eso te lo platico un poquito para que conozcas la historia de la mayoría de la gente que allá afuera tiene un empleo formal o informal, yo me di cuenta que el empleo ya se ha formado algo informal, no es malo, a fin de cuentas creo yo que todos buscamos la manera de salir adelante y sabemos que el dinero se ocupa para todo, dicen que pues hasta para morir se se ocupa dinero, entonces no es malo el empleo, pero que es lo malo, por ejemplo, en mi caso que yo me di cuenta, quizás después de muchos años, número uno, yo trabajando en ese ramo ferretero, que de cierta manera me gustaba, me acostumbré a trabajar ahí, mi sueño más grande era poder tener una ferretería, y yo me topé, con una de las primeras cosas que yo me topé, es la inversión que se requiere para tener un negocio de estos, eran millonarias, o sea, yo lo vi imposible para mí, voy a seguir trabajando, lamentablemente como te platicé en la primera parte, lamentable o afortunadamente no lo sé, pero yo no terminé la secundaria, yo ya estaba, ya tenía cerca de 18, 19 años de edad, yo realmente no creía que pudiera haber oportunidades para mí, y creo que muchas de las personas que inclusive yo conozco se encuentran en esta, en esta sintonía donde creen que ya no hay oportunidades, que ya hay un mundo cuadrado, donde si a ti te tocó vivir así, ya es la única forma en la que puedes vivir, y tuve la fortuna de conocer todo esto, y yo me di cuenta que como empleado, yo ganando 6 mil pesos al mes, yo realmente no quería vivir toda mi vida trabajando para una empresa, y no porque sea malo, pero realmente yo no lo quería para mí, así fue cuando me encontró Herbalife, yo en ese tiempo, fíjate lo curioso, yo no creía que tenía sobrepeso, realmente yo donde trabajaba yo era de los más delgaditos, entonces número uno, con lo que uno se topa a veces afuera, ves que la gente piensa que está bien, yo en ese momento así me sentía, yo jamás ni conocía lo que eran los productos de Herbalife, ni mucho menos, me ofrecen los productos, pruebo los productos, y tuve un resultado en 3 meses, donde bajé yo 18 kilos de peso, y obviamente me sentía muy diferente, me veía muy diferente, pero lo que a mí más me llamó la atención, es cómo me sentía, sí me veía mucho mejor obviamente, pero me llamó mucho la atención cómo me sentía, y me di cuenta que tenía pequeños problemas de salud, que en ese momento eran pequeños, que es dolor de cabeza, gastritis, agruras, todos esos pequeños problemas, que yo los veía normales, porque yo decía, a todo el mundo le duele la cabeza, si comía algo y me irritaba, decía, todo el mundo tiene gastritis, todo el mundo es estreñido, yo todo lo veía normal, hoy me doy cuenta, ya conociendo todo esto, que si no hubiera atendido esos pequeños problemas de salud, quizá hoy tuviera graves problemas de salud, seguramente tuviera muy graves problemas de salud, como alguna gran parte de mi familia, entonces, punto número uno, yo me di cuenta, o por lo menos a mí hasta la fecha, nadie puede decirme que estos productos no funcionan, yo tengo el resultado, yo lo viví en carne porca, yo tengo el resultado, y como siempre lo digo, obviamente no, no quiere decir que estos productos sean milagrosos, porque no lo son, van acompañados de una buena alimentación, de ejercicio, pero la nutrición que te adherva al aire, te ayuda a regenerar totalmente tu cuerpo, y a mejorar tu composición corporal, que es la gran problemática que nosotros tenemos, como sociedad en México, que eso es el sobrepeso y la obesidad, entonces, número uno, empecé yo como cliente, empecé a consumir los productos, las personas que me veían, que dieron mi cambio en esos tres meses, me empezaban a preguntar que qué había hecho, que si estaba haciendo ejercicio, o que si estaba haciendo algo, yo desconocía todo esto, y fíjate lo poderoso que es el plan de mercado de Herbalife, yo desconocía hasta ese momento qué era el negocio como Herbalife, yo estaba como cliente, entonces, ponte a pensar cuántos clientes tú tienes tú en tu club de nutrición, cuántos clientes tienes tú en charlas caseras, en la herramienta que tú estés utilizando, siempre vas a encontrar clientes, y yo sé que muchos en Herbalife entran por negocio, van a una presentación de negocio, y entran por negocio, pero yo, así fue mi caso, yo entré como cliente, y también estoy seguro que muchos, incluso equipos del presidente, club del chairman, entraron primero como clientes, tuvieron resultados, entonces, siempre es prestarle la atención a los clientes, y entender lo que es el plan de mercado de Herbalife, ¿por qué te digo esto? Yo no conocía esto, entonces me preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás tomando? Yo lo único que sabía, es que me estoy tomando unos productos que se llaman Herbalife, como yo no sabía, ni cómo explicarlo ni nada, yo se los mandé con la persona que me los vendió, que en este caso fue mi mamá, que fue la que empezó a vender los productos, yo se los mandaba a mi mamá, y para mi sorpresa, obviamente yo compré una membresía, para que el producto me saliera con mayor descuento, yo le mando clientes a mi mamá, y por los paquetes que mi mamá les vendía a estos clientes, me empezaba a dar comisiones, me daba 300, 400 pesos de comisiones, la primera vez yo no entendía mucho eso, pero pues, ¿quién se va a negar a recibir una comisión por recomendar un producto, no? Entonces, pero obviamente mi mamá ya entendía el plan de mercado, no sé si su intención era que yo me metiera Herbalife en ese momento o no, pero pues lo que me correspondía, ¿no? Ese fue el primer clic que me empezó a llamar un poquito la atención, porque yo trabajaba de 7 de la mañana, yo radico en Zamora, Michoacán, y yo trabajaba en ese tiempo en La Piedad, que son como 45, 50 minutos de Zamora, yo me iba a las 7 de la mañana, y regresaba a Zamora otra vez, a las 10, 11 de la noche, de lunes a sábado, todos los días, así estuve por un poco más de 6 años, yo sé que tú conoces muchas personas también que están, gente muy trabajadora, entonces la primera cosa que me llamó la atención fue eso, ¿cómo es que yo por recomendar un producto, obtuve una ganancia de 300, 400 pesos, cuando yo le dedico de lunes a viernes, un poco más de 10 horas al día, y yo ganaba 1,500 pesos a la semana, que no sé, depende de las ciudades, pero en promedio es lo que gana la mayoría de la gente, es el promedio del estándar aquí en México, ganar 6,000, 8,000 pesos mensuales, fue el primer clic que a mí me llamó la atención, obviamente, yo tenía graves problemas en mi piel, me salían, yo tenía piel muy grasosa, yo tenía muchas espinillas, entonces todo eso al limpiar mi sistema digestivo, me empezó a cambiar, y pasa esto curioso, estas son algunas fotos que pude rescatar hace ratito, y como mi mamá empezó a hacer el negocio, en ese tiempo cuando mi mamá empezó, empezó mucho con un grupo de mujeres, no sé si antes, digo hasta la cualidad, hay más mujeres que hombres en el negocio de Herbalet, pero en ese momento mi mamá empezó con puras señoras, puras mujeres, y me acuerdo que siempre me decía, sabes que en Zamora, por ejemplo, donde yo vivo no había eventos, había eventos en Guadalajara, había eventos en Querétaro, había eventos en León, y siempre mi mamá me decía, oye, va a haber un evento en León, ¿por qué no nos llevas? Porque vamos puras mujeres, y yo pues por sentirme un poquito responsable, y así, pues como las voy a dejar ir solas, ¿verdad? Yo pedí el día donde yo trabajaba, y las llevaba, así fue como fui yo, conociendo el negocio de Herbalet, y para mi sorpresa, en alguna ocasión, mi mamá decidió abrir una oficina en Zamora, y tuve la dicha, el honor de conocer a mi patrocinadora Angélica Cruz, que le estoy igualmente agradecido de por vida, por simplemente haber en las circunstancias, conocer a mi mamá, invitarla al negocio, mi mamá invitó a mí, y yo estar en una presentación de negocio, esas son las primeras fotos que, cuando yo empecé a conocer a Angélica, y ella empezaba a ofrecer el negocio, empezaba a ofrecer, esa es la membresía, que están ahí por si no la conocieron, es una caja de cartón, así eran las membresías antes, y obviamente, pues como crees que, no sé si sea tu caso, pero yo que tenía llana, buscando una oportunidad, de obviamente cambiar mi vida, y yo veía muchos topes en todos lados, yo no tenía una inversión grande, para hacer un negocio como el que yo quería hacer, en el mundo laboral, laboral en el empleo, es un mundo, la verdad que en mi caso, no me gustó mucho, porque siempre hay alguien, que te ponga el pie encima, yo por mucho que me esforzara, siempre la persona, que estaba arriba de mí, te ponen un pie, para qué, pues para qué no les quites el puesto a ellos, entonces, cuando yo empecé a conocer, este modelo de negocio, obviamente se me llenaron, los ojos, el corazón, el alma, de muchas ilusiones, sueños, que quizá, yo ya tenía, pues dormidos, empecé a ver como aquí, el sistema de apoyo, que hay en Herbalé, que es una de las cosas que me encantó, es como, todos los que están en un sistema de apoyo, llega uno nuevo, como todos te cobijan en el sistema de apoyo, como todos te ayudan a avanzar al siguiente nivel, y eso es algo, que creo, que allá afuera no existe, entonces, obviamente me empezó a llamar mucho la atención, y para mi sorpresa, en ese tiempo, yo todavía seguía trabajando, como empleado, pero ya tenía la espinita, de lo que era el multinivel, aún no lo veía tanto, como para mí, yo me acuerdo, que le decía a mi mamá mucho, sabe, mira, se ve que es una buena empresa, es un buen negocio, échale ganas, te va a ir muy bien, y le empecé a ayudar, a ver cuánto vendiste hoy, empezamos a hacer una cuenta, hacíamos un, ella tenía una libreta, me acuerdo, y ella le decía, a ver qué vendiste, a quién se lo vendiste, su número de teléfono, esta es tu ganancia, esto, eso le empecé a ayudar, como, como en la parte administrativa, de, de su negocio, y me acuerdo, que en ese tiempo, ya me tocaban mis vacaciones, me daban una semana de vacaciones, imagínate, desde un año de trabajo, tener una semana de vacaciones, y tú siempre te vas a la casa, porque, pues no te alcanza para ir a otro lado, ¿verdad?, me tocó ir a la casa, pero para fortuna, yo creo que son diosidencias, en ese tiempo, exactamente, en esa semana, que yo hablé con, con, con mi mamá, que iba a tener, mi, mi semana de, de vacaciones, me dice, oye, va a haber un evento, en la Ciudad de México, extravaganza, yo no sabía, ni de qué estoy hablando, muchos de ustedes, ya saben de lo que estoy hablando, entonces, normalmente, pues yo, yo te acompaño, ¿no?, y más en este tiempo, que, pues estaba soltero, entonces, yo te acompaño, al evento de la extravaganza, como te decir, tú sola a México, y resulta que, en esa semana de vacaciones, yo me voy al evento, de la extravaganza, que es aquí, en esta foto, esa fuera del Auditorio Nacional, y obviamente, en la extravaganza, fue, fue donde, ya lo vi para mí, al principio, no lo veía tanto para mí, yo lo veía como para mi mamá, y échale ganas, y yo seguía rodando, en el mundo laboral, pero yo conocer, y te platico eso, porque fue lo que a mí me pasó, yo fue cuando tomé la decisión, de hacer este negocio para mí, y más porque, la semana que entra, vamos a vivir este evento, que para mí, es el mejor evento, al que puedas asistir, si es que no alcanzaste boleto, yo sabes que tienes la opción, de estar en el evento, virtual, pero, un evento de esta magnitud, no te lo puedes perder, número uno, tú, que ya estás haciendo el negocio, que estás haciendo, la actividad, y número dos, es llevar gente nueva, a tus distribuidores, a, no sé cómo explicártelo, pero es una magia, la que se vive en las extravaganzas, el estar, rodeado de personas, exitosas, rodeado de personas, que te dan claves, te dan tips, es una empresa, que te da mucho desarrollo personal, mucho liderazgo, entonces yo, regresando a esa extravaganza, yo no le dije nada a mi mamá, yo tenía decidido, yo voy a renunciar, yo qué sigo, o sea, yo no tengo necesidad de ser empleado, yo decía, viví la extravaganza, me encantó, fue lo que yo tomé la decisión, estando allá, el lunes, que me tocaba ir a trabajar, yo no le dije nada a mi mamá, yo me cambié, me vestí, yo ya me iba a trabajar, pero yo iba con intención de renunciar, entonces llevo al empleo, presenté mi renuncia, y como a las dos horas, regresé a la casa, y me dice, mamá, caray, qué haces tú aquí, qué estás haciendo aquí, pues ya renuncié, y se empezó a reír, no me creía, y dije, pues es que voy a hacer Herbalife, ay, no te creo, y no te creo, y no te creo, total, yo ya tenía la decisión de, de, de hacer el negocio de Herbalife, en la otra foto que se ve del lado derecho, fue cuando yo ya tenía las llaves de la oficina, y dije, es que yo te voy a ayudar con la oficina, yo te ayudo a administrar la oficina, al principio no le entendía mucho al negocio de Herbalife, dije, para lo que me empapo, yo dije, si no me funciona, pues qué pueda pasar, pues me regreso de empleado otra vez, trabajar, entonces tomé la decisión, y qué pasó, bueno, en esa foto anterior que, que empezó la oficina, donde, donde estaba la foto de Angélica, yo en esa oficina, y es algo que tú tienes que empezar a entender, lo que es el sistema de, de, de soporte, el sistema de capacitación, ese carro que ven ahí, esa foto que me tomé ahí, obviamente no es mi carro, es, es en una agencia, y en una de las clases, eh, que estábamos hablando de, de administración, y se habló de metas, sueños, ambiciones, y a mí me quedó claro, yo tenía muchos sueños, tenía muchas metas, yo decía que iba a lograr muchas cosas, pero solamente las decía, pero solamente divagaba, en el sistema de capacitación, en el sistema de, de, de soporte, yo ahí, pude aprender, cómo es tener metas, paso a paso, qué es una meta, qué es un sueño, porque si no lo haces de la manera correcta, solamente se quedan con manzueños, guajitos, entonces, a mí me enseñaron a, a soñar, yo me acuerdo que esa foto, por eso te la pongo, que me dijeron, a ver, qué carro quieres, yo, pues un carro del año, todo el mundo quiere un carro del año, yo también, qué carro, yo me quedé como callado, no sabía qué carro quería, de qué color lo quieres, no, pues ya cuando tenía idea, bueno, quiero tal carro, de tal color, cuánto cuesta, ni sabía cuánto costaban los carros, entonces, una de las tareas que nos dejaron en esa ocasión, era ir a una agencia, una agencia, luego, primero decidir qué carro quieres, obviamente, dentro de tus posibilidades, en este momento, quizá, o un poquito más, arriba de tus posibilidades, para que tengas un poquito de, de estiramiento, no me fui a la Mercedes, verdad, a ver carros, me fui a la Honda, ya sabía cuánto costaba el carro, ya sabía qué color lo quería, y nos decían mucho, conoce el carro, huélelo, siéntelo, si ya que tengas establecido esa meta, ahora sí, paso a paso, cómo lo vas a lograr, yo me acuerdo, que cuando fui a la agencia, y pregunté los precios, los de la agencia, ni sabían que no traía dinero, para comprar el carro, pero yo pedí cotización, este, pero yo ya sabía, cómo llevar una meta, y cómo la tenía que llevar a cabo, porque también ya conocí, el plan de mercado de Herbalife, de eso te voy a hablar, un poquito más adelante, entonces, no fue el carro Honda, pero ese fue el primer carro del año, que yo me pude comprar con Herbalife, y realmente de la primera foto, cuando yo estuve en esa clase, a cuando pude sacar ese carro de agencia, realmente creo que pasaron como ocho meses aproximadamente, y tú puedes decir, ah bueno, pues es un carro, cualquiera del mundo puede tener un carro, en la actualidad, hay muchas facilidades para tener un carro, pero cuando tú no te ves con esa capacidad, cuando tú piensas que nunca lo vas a lograr, cuando lo ves imposible, y vas a la agencia, entregarte tu propio carro, que es una emoción, de eso que tú te puedes ir dando, cuando vas haciendo el trabajo de campo, todos los días, después me pude comprar esa camioneta, ya obviamente el negocio va avanzando, va creciendo, vas conociendo el poder de la duplicación, esa es la última camioneta que pude sacar de agencia, es una camioneta que tiene un valor de más de 600 mil pesos, entonces no es tanto la camioneta ni cuánto cuesta, sino el fijarte en metas y el estarlas logrando, yo siempre me pregunto esto, porque circunstancias todos tenemos, siempre a veces no las cosas, las cosas no salen como uno quisiera, pero cuando tú empiezas a tener sueños, empiezas a tener tus metas, sabes cómo lo lograrlas, y estás rodeado de personas, si estás en un sistema de capacitación, y empiezas a entender cómo puedes empezar a cambiar, y elevar mucho tu nivel de vida, que es a lo que nosotros, siempre por condición humana, yo creo que siempre estamos buscando la manera de mejorar, siempre algo de nuestras vidas, entonces eso es algo de lo que a mí me encantó, me metí de lleno al sistema de capacitación, y una de las cosas que yo te sugiero obviamente, es entender el modelo de negocio en el que nosotros estamos, no estamos en un negocio tradicional, esto no es un empleo tampoco, necesitas llenarte por completo, yo por eso te felicito, de que estés en este tipo de capacitaciones virtuales, que estés en un sistema presencial, y obviamente que no te pierdas por nada del mundo, la extravaganza, el evento que vamos a vivir la semana que entra, que va a ser algo espectacular, y de cierta manera va a ser el parteaguas de nuestro negocio, la extravaganza, cada extravaganza siempre determina el rumbo del siguiente, todo el año que vamos a vivir nuestra próxima extravaganza, yo obviamente me metí al sistema de capacitación, empezamos a organizar eventos, y entender el modelo de negocio que es el multinivel, esas redes de mercadeo, yo estaba estacionado mucho en lo que era un negocio tradicional, y quiero decirte algo, que en lo personal en algún momento me quedó claro, yo tenía mi club de nutrición, a mí me dijeron, abro un club de nutrición, es el modelo de negocio, es el modelo de negocio que en ese momento estaba creciendo más todo México, yo abrí mi club de nutrición, empecé a utilizar la herramienta del club de nutrición, empecé, ahorita te voy a dar algunos títeres, los que dicen mi club de nutrición, pero yo me quedé estacionado en el club de nutrición, yo siempre veo así el negocio de Herbalife, está la caja chica y la caja grande, la caja chica es el club de nutrición o tus ventas, la primera forma de generar ingresos en Herbalife, en un club de nutrición te puede ir muy bien, obviamente como todo negocio requieres clientes, nosotros tenemos un sistema en club de nutrición, donde obviamente el modelo de club de nutrición que nosotros estamos proyectando, es por lo menos tener 30 clientes, 30 socios, tener 30 clientes y 30 socios, en resumen, te sirve para dos cosas, número uno, para generar ingresos, ingresos de cierta manera fuera de lo común allá afuera, porque tener 30 clientes en un club de nutrición, se utiliza la herramienta de club de nutrición, que es la que yo hago, tener 30 clientes en tu club de nutrición, y fíjate que no son muchos, si tú lo comparas con otro negocio que necesitan 200, 300, 400 clientes diarios, para poder ganar lo que una persona en un club de nutrición gana con 30 clientes en 3 horas, si te das cuenta de eso, hasta te explota la cabeza, pero en un club de nutrición con 30 clientes, tú puedes estar ganando de 20 a 25 mil pesos, de las ventas del club de nutrición, si metes producto cerrado, tus ventas pueden ser de 30, 40 mil, 50 mil pesos, si tú tienes 30, 40, 50 clientes en tu club de nutrición, saca los números para que veas cuánto vas a estar ganando, y eso sale fuera del promedio, de la mayoría de los mexicanos allá afuera, que en promedio, depende de la ciudad, pero en promedio vas a pensar que ganan 10 mil pesos al mes, con 8 horas de trabajo, fíjate lo poderoso que tenemos en el club de nutrición, con 30 clientes en 3 o 4 horas, puedes estar generando más de 25 mil pesos al mes de ganancias, entonces tienes que entender el modelo de negocio, pero ojo, hasta aquí para mí, ese es mi punto de vista, muy personal, para aquí es la caja chica de Herbalife, porque si te puede ir muy bien, puedes ganar mucho dinero, pero para mí es como vender cualquier otra cosa, es como de cierta manera tener un negocio tradicional, y ojo, entender el modelo de negocio, lo que nosotros hacemos, que es las redes de mercadeo, es saber en dónde estamos parados, y donde si tú quieres crecer en la escalera del éxito de Herbalife, no necesitas estar nada más estancado en tu club de nutrición, atendiendo a tus 30 clientes, si es algo que necesitas, pero necesitas que duplicar, entonces yo muchas veces me quedaba la cabeza, pero cómo lo duplico, cómo le digo a la gente, yo me acuerdo que al principio yo me tardé mucho tiempo en hacer mi primer mayorista, y decía, cómo se hacen los mayoristas, qué le digo a la gente, me daba como que hasta a veces hasta miedo hablarles de una inversión, y yo veía otras personas en el sistema que llevaban a gente a los eventos, gente al sistema, hacían mayoristas, hacían 5 mil, 6 mil puntos con 2, 3 mayoristas, y yo para mí era al principio, como cómo que se sentirá ser un mayorista, hasta que entiendas el modelo de negocio, y estás metido en un sistema de capacitación, y obviamente, te rodeas de las personas correctas, y de los distribuidores correctos, yo dejé de hacer el club de nutrición, como lo estaba haciendo, que era pura hacer malpiadas, yo tenía, yo llegué en un momento que en ese club de nutrición, llegué a tener casi 60 clientes, hacía 6 mil, 7 mil, una ocasión hice 8 mil puntos del puro club de nutrición en ese tiempo, pero de pura venta, no tenía construcción, fue, y te lo comparto, digo, para que no cometas ese error, de a lo mejor tienes un club exitoso, y eso, felicidades que tengas un club exitoso, que es de las primeras cosas, que tienes que aprender en tu negocio, en cómo generar dinero, de manera fresca, y de manera diaria, ¿por qué? Porque es algo que tú le puedes, algo palpable, que tú le puedes enseñar a las personas, para mí, es más fácil reclutar a alguien, cuando tú le muestras tus resultados económicos, ahorita no hablemos tanto del resultado físico, porque solamente, ese es de cajón, que tú cada vez te tienes que estar viendo mejor, tú no puedes estar hablando de productos de nutrición, y quizá, tener mucho sobrepeso, ¿verdad? Tú sabes, todos podemos mejorar todavía un poquito más, de nuestra composición corporal, pero ese es punto, y aparte, hablando del negocio, a mí se me hace fácil, poderle presentar el negocio a alguien, cuando tú tienes, los hechos, el teo engargolado, tener tu administración, y decir, mira, en el club, no sé si yo me estoy ganando esto, y esa es la primera parte del negocio, y es la caja chica, que normalmente, a veces, se los ofrecemos a las primeras personas, pero, pero cuál es la caja grande, para mí, es empezar a entender el modelo de negocio, y empezar a duplicarte, cuando tú tienes, la herramienta del club de nutrición, para mí, a mí se me hizo fantástico, el club de nutrición, y es el modelo de negocio, que más, porque para mí, es como tener mi propia oficina, es mi oficina, personal, ahorita, hablamos ahorita, más adelantito, del sistema de capacitación, donde somos varios, pero mi club de nutrición, tu club de nutrición, es tu oficina privada, es tu privada, en el club de nutrición, no solamente es para ser malteada, no solamente es para entregarte, para hacer el servicio de domicilio, que claro, que lo tienes que hacer, y lo tienes que controlar, sí, pero el modelo de negocio, que a ti te dice Herbalife, si tú estás en una carrera, donde quieres llegar, equipo del presidente, llegas aquí, empecemos por llegar, equipo del mundo activo, equipo del Get, equipo del Get Plus, necesitas un sistema de capacitación, y entender este modelo, modelo de negocio, entonces, ¿qué es lo que se hace, en un sistema de capacitación? Número uno, lo que a mí me encantó, es quitarte, empezar a quitarte miedos, a quitarte esas telarañas, que a veces nos tenemos en la cabeza, porque yo me acuerdo, y te lo comparto, una experiencia personal, yo me acuerdo las primeras veces, que yo como que tenía la espinita, de participar, porque siempre en un sistema de capacitación, ¿a poco nos ha pasado de que, ahora te toca dar un maestro de ceremonias, ahora te toca dar una parte del todo, y siempre te haces cuenta, de que quieres participar, no me animaba, y yo me acuerdo, en una ocasión, estaba Angélica, dando el phone, en la oficina del centro, y le entró una llamada, y ya iba a contestar la llamada, y yo estaba hasta adelante, siempre me sentaba hasta adelante, y me volteé a ver a Angélica, y me dice, pases a dar la presentación, y me presenta, ella se sale de la oficina, todo el mundo aplaudiéndome, porque yo me iba a pasar a dar la presentación, y yo me quedé, me quedé congelado, en la silla, no me paré, no me paré, me dio, pues, pavore, no sé qué me pasó, pero no me paré de la silla, me quedé, me quedé trabado, porque no, no me lo esperaba, pero, si no fuera por esos momentos, donde alguien quizá pueda ver tu potencial, ve tus, quizá tus ganas de crecer, no lo sé, y te avienta, quizá nunca vas a pasar a lo mejor de vencer esos miedos, entonces empecé a participar en los homes, después me encantó dar homes, este, pero ese, quizá lo mejor tú puedes pensar, a lo mejor no es tan relevante, pero para mí te lo comparto, porque para mí sí fue muy relevante, el ser una persona a veces un poco seria, yo no hablaba con muchas personas, hasta la fecha soy serio todavía, pero el ser como tímido, el no querer hablar con nadie, y el de repente empezar a exponer, empezar a pasarte, a mí obviamente me abrió la mente, como no tienes una idea, estar en un sistema de capacitación, y sobre todo, participar, y lejos de que te critiquen, o se burlen de ti, te sigan construyendo, mira, puedes mejorar esto, lo hiciste excelente, el que te den una palmadita, el que te den ánimo, si tú puedes, y échale más ganas, órale así, órale acá, ahora vas a participar en algo mayor, el que siempre te estén empujando en un sistema, yo por eso, para mí el sistema de capacitación, no es negociable, o sea, no puedes pensar, que vas a crecer el negocio de Herbalife, si no estás en un sistema de capacitación, pero sobre todo, si no te involucras, en el sistema de capacitación, una cosa, es estar sentado, nada más escuchando, y muchas de las veces, hasta distraído, involucrado en el sistema de capacitación, yo te sugiero, que te, que te incorpores, y obviamente, seas parte del equipo del poder, del sistema de capacitación, donde tú te encuentres, si, si va a haber un evento, sé de los primeros en llegar, y decir, en qué les puedo ayudar, que te pongan a acomodar al escenario, que te, tú acomodas, los testes, como el garajón, para sentirte parte de, de un proyecto, de, de un equipo de, de trabajo, te empiezas a sentir diferente, te haces parte del, del sistema de capacitación, y empiezas a vencer todos, este tipo de miedos, entonces, a mí el ganador de ese tipo de cosas, fue un desbloqueo mental, que yo, que yo pude tener, y obviamente, ¿qué hacemos en el sistema de capacitación? Lo que ya sabemos hacer, es presentar nuestro testimonio, como ves ahí en la foto, en la parte de atrás, en esta, yo estaba dando mi testimonio, y obviamente, ser el resultado de los productos, porque, sabemos que si los productos, tienen, resultados, es que hay un buen negocio, detrás de, de todo esto, a consecuencia de lo, de, de lo que es el sistema de capacitación, en mi club de nutrición, llegó un punto, que yo tenía 50, 60 clientes, en mi club de nutrición, y yo me di cuenta de algo, tenía la gente sentada ahí, pero no los conocía, me la pasé, yo solo en el club de nutrición, yo tenía que hacer, obviamente, el servicio de las maldades, y todo, no tenía ni siquiera tiempo, para sentarme con los clientes, a platicar con ellos, o hacerles una propuesta de negocio, en el sistema de capacitación, en una clase, yo entendí esa parte, y ahí me quedó claro, tengo todos los días, 50, 60 personas, en mi club de nutrición, y no la estoy aprovechando, yo me di cuenta, personas, como te lo repito, en el sistema de capacitación, que quizá, a lo mejor, yo hablaba más, o estaba más al frente, de la presentación, había gente que hablaba mejor que yo, había gente que dice, ay no habla, a lo mejor habla poquito menos que yo, pero están, creciendo más que yo, yo así no entendía esto, yo me empecé a dar cuenta de esto, a ver, cuántas personas, porque también en una capacitación, no entendía, a ver, cuántas personas tienes tú sentadas, en el sistema de capacitación, y yo me di cuenta, que yo estaba solo, yo no tenía nadie, sentado en la, sí estaba bien involucrado, estaba bien metido, pero yo no tenía, a nadie se estaba en el sistema de capacitación, en el sistema de capacitación, debes entender, cómo es que lo vas a utilizar, hay muchos distribuidores, porque me ha pasado, yo en algún punto estuve así, de que a veces dice, ay el sistema de capacitación, otra vez, otra clase virtual, otro evento más, y no falta siempre en tu familia, o la gente que no conoce, el modelo de negocio, que te dice, ay vas otra vez al evento, que te van a decir, lo mismo que dicen todos los eventos, ay vas otro evento más, que van a decir, lo mismo, por eso es que tú tienes que entender, el sistema de capacitación, y para mí es así, el sistema de capacitación, se divide en tres partes, cuál es la primera parte, del sistema de capacitación, es la presentación, del negocio, en la primera parte, aquí voy a tener sentados, en la primera, ya la presentación, del negocio, obviamente no es para mí, no es para otros distribuidores, entender que esta primera, parte del sistema de capacitación, capacitación es que, la presentación del negocio, donde yo tengo que tener, prospectos, de negocio, para que escuche, las diferentes formas, de generar ingresos, entonces, yo si tengo que estar, en las tres partes, del sistema de capacitación, pero hay, yo tengo que identificar, la presentación del negocio, y yo tengo que tener ahí, quién, a los prospectos, ok, la segunda parte, del sistema de capacitación, así es como lo tenemos, aquí en Zamora, son los módulos, tenemos módulos, de negocio, módulos de mayoristas, módulos de producto, módulos de club de nutrición, esa es la segunda parte, del sistema de capacitación, yo voy a estar, en las tres partes, del sistema, ya entendí, que la primera, es para tener, gente nueva, yo me di cuenta, en el mercado de Herbalife, son las personas, que más gente, tienen sentadas, en los tres partes, del sistema de capacitación, la primera, lo nuevo, la segunda, en los módulos, vamos a pensar, si es módulo de mayoristas, a quién voy a tener, yo sentado, en el módulo de mayoristas, en el sistema de capacitación, obviamente, a los que, a los que ya son distribuidores, pero aún, cómo es que vas a recuperar, tu inversión, cuáles son las herramientas, que nosotros utilizamos, entonces, si hay un módulo, de mayoristas, a quién voy a tener, en esa hora, especialmente ahí, ahí a lo mejor, no voy a tener, gente nueva, si la gente nueva, se quiere quedar, bienvenido, pero en esa siguiente hora, a quién voy a tener, sentado en el sistema de capacitación, a los prospectos, que aún no son mayoristas, pero que ya están haciendo el negocio, o están interesados, en hacer inversiones, y en la tercera parte, que es la, que es el tema principal, obviamente, tengo que entender, a quién voy a tener, sentado ahí, primeramente, obviamente yo, porque yo me sigo preparando, yo me sigo capacitando, yo voy a los, por ejemplo, en la mesa de presidentes, y está un expositor hablando, yo veo a los presidentes, todavía que siguen apuntando, aunque sean equipos del presidente, siguen que, capacitándose, porque siempre, tenemos que estar mejorando, tenemos que estar avanzando, y nosotros somos el ejemplo, de nuestra organización, eso me quedó también claro, hace mucho tiempo, de, de si yo no estoy haciendo nada, si yo soy el molde, a veces yo mismo, soy el tope de mi organización, si no me destapo, si no avanzo yo, quizá yo soy el que está atorando, toda mi organización, entonces, la tercera hora, la tercera parte, del sistema de capacitación, es que, el tema, la capacitación, la instrucción, la inspiración, donde tú te vas a dar cuenta, de cómo otras personas, están haciendo el, el negocio, hay clases prácticas, clases de desarrollo personal, y a quién voy a tener sentado ahí, obviamente yo, pero cuántos distribuidores, cuántos mayoristas, tengo sentados ahí, en la capacitación, obviamente de mi grupo, porque yo los cuento todo, pero principalmente, cuántos tengo yo, de primer nivel, sentados en cada parte del sistema, en la primera parte, en la segunda, y en la tercera, entonces, entender para qué es el sistema, de capacitación, y no estés tú solo, diciendo, ay, ya va, ya va a pasar fulano de tal, y ya está, me hace los chistes que va a decir, ya sé lo que va a decir, ya va a pasar la clase, ya sé lo que van a decir, y cuando tú tienes uno nuevo, yo me di cuenta de eso, porque a veces hasta yo decía, ay, otra vez la capacitación, pero cuando tú tienes uno nuevo, en la capacitación, ya sea en el co, estás hasta prestando atención, y que diga esto, y que diga esto, porque fue lo que a mí me enganchó, si estás en el módulo, y tienes un propuesto, para que se haga mayorista, estás, ay, ojalá y que digan esto, estás como hasta emocionado, en las clases, ¿por qué? porque tienes gente que, sentada de tu grupo, ahí capacitándose, entonces, ¿cuántas personas tú tienes ahí, entendiendo lo que es el modelo de negocio, y eso obviamente te permite, empezar a avanzar en la escalera del, del éxito, y, te platico otra, otra situación que yo me di cuenta, en el plan de mercado, cuando yo me hice equipo del mundo, en ese tiempo, varios de ustedes conocen, siempre platico esta historia, muchos de ustedes conocen a Ángel, Ángel López, y otra persona, que es mi, mi hermano, en ese tiempo, los tres nos hicimos equipos del mundo, al mismo tiempo, los equipos del mundo, te voy a decir, cuál fue, fue ese error también, que yo cometí en ese tiempo, y te lo digo, para que no lo, no lo hagas, si entiendas este modelo de negocio, los tres nos hicimos equipos del mundo, ok, pero, ¿cuál es la diferencia? hay diferentes formas, de hacerte equipo del mundo, número uno, yo me hice equipo del mundo, haciendo cuatro meses consecutivos, de dos mil quinientos, tener un club de nutrición, y eso me permitió, pues, ser mayorista, ser equipo del mundo, y calificar equipo del mundo, mi hermano, se hizo equipo del mundo, porque hizo dos mil quinientos puntos él, y organizacionales, tuvo diez mil puntos, entonces, cobró, el cheque de regalías de quinientos dólares, hizo equipo del mundo, y Ángel, hizo diez mil puntos en ese mes, él también se hizo equipo del mundo, ¿cuál fue la diferencia? o si tú me preguntas, oye, de las tres formas de hacerte equipo del mundo, ¿cuál es la mejor? Cualquiera, porque las tres te sirven, por eso, si haces las tres, eres equipo del mundo activo, cualquiera, pero, ¿cuál fue la diferencia? Que los tres éramos equipo del mundo, pero yo no tenía organización, ¿sí? Entonces, la mejor manera de hacerte equipo del mundo, es con organización, y en el club de nutrición, fue cuando yo empecé a hablar con personas, a que abrieran su club de nutrición, y la magia de la duplicación, que te ofrece el negocio, es que tú conoces a una persona, y ya no solamente eres tú, haciendo redes de mercadeo, ¿cuántas personas están haciendo redes de mercadeo? Ya son dos, si esa persona invita a alguien más, ya no eres son dos, ya son tres personas duplicándote, en tu negocio, si tú invitas a alguien más, y luego es alguien más, entre más personas vas teniendo en tu organización, es más fácil avanzar en la escalera del éxito, porque el poder de la duplicación, pues es mucho mejor cuando, si tú puedes caminar una cuadra, volanteando mil volantes, si son dos personas, ya son dos mil volantes, si son tres, son tres mil volantes, si son diez, son diez mil volantes, entonces, entender este modelo de negocio, que nosotros estamos haciendo, y obviamente, al empezar a mejorar tu calidad de vida, pues obviamente empiezas a tener recompensas, que a veces uno se puede dar, no tengo obviamente toda la vida que sueño, aún no soy quien sé que voy a lograr ser, estoy apenas en equipo del Get Plus, y pasó algo curioso, el año pasado, bueno, desde que pasó la pandemia, todo y yo, muchas experiencias personales, pero el año pasado, empezó a haber un movimiento aquí en el sistema, y qué movimiento empezó a haber, cuando alguien se decide, por eso siempre pongo de ejemplo, que a veces uno mismo empieza a detener la organización, cuando uno sigue avanzando, obviamente en el sistema, empezó a haber movimiento, empezó a haber más gente, empezó a haber cambios de pines, hubo el factor equilibrio, que nos puso Herbalay, que fue algo espectacular, nos dieron primero el 10%, y en ese primero 10%, empezaron a brincar cortes, de uno, aquí en el sistema, en el sistema de Zamora, cortes de uno, corte de otro, en el siguiente mes, no me acuerdo si, el cual siguiente mes, o los dos meses, se cambió al 20%, y fue un destapadero de cortes, y eso, la verdad me emocionó, porque se empezó a sentir, hasta la vibra diferente en el sistema, todos estaban contentos, todos estaban emocionados, pero ojo, fíjate lo que pasó, ya iban tres meses, con ese factor de equilibrio, con la emoción, a todo lo que da, pero yo seguí en el mismo nivel, yo ni siquiera había dado un solo corte, entonces, yo muchas veces, he estado en esas, se podría decir, como olas de crecimiento, o momentos que viven, los sistemas, las capacitaciones, las organizaciones, y muchas de las veces, una vez, nada más ve pasar a las personas, a reconocer, y si me da gusto, y me da emoción, por todos los que van creciendo, porque si los demás, están creciendo, es que hay posibilidades, también para ti, para mí, pero no es lo mismo, nada más estar viendo, cómo pasan a reconocer, y es bonito, te emocionas por ello, pero yo dije, a ver, yo he estado en muchos momentos, de crecimiento, en la organización, en el país, en Herbalife mundial, pero solamente veo pasar, pasar y pasar, cómo lo reconocen a los demás, y algo curioso, que me pasó, es de que yo, en esa ocasión, yo no me quise quedar atrás, dije, tenemos algo, que se llama, factor equilibrio, que nos está poniendo Herbalife, tengo la organización, tengo las ganas, tengo el conocimiento, tengo ganas, de cambiar de fin, este, se está viendo un movimiento, se está viendo crecimiento, yo, tengo que subirme a esta ola de crecimiento, yo no, yo no quería dejar pasar, como que, otra ola, y yo quedarme nada más igual, porque me pasó mucho tiempo, entonces, creo que estamos en el mejor momento, de seguir avanzando, de seguir creciendo, estamos en esta ola de crecimiento, donde yo te invito, yo te sugiero, que te sumes, por eso es importante, te repito, y te recalco, el sistema de capacitación, y que entiendas el modelo de negocio, y te sumes a esta ola de crecimiento, porque obviamente, hemos visto crecimiento, en el primer semestre del año, todos ustedes saben, todo lo que ha crecido, hablando organizacionalmente, todos los pines nuevos, todas las personas, que han sido reconocidas, y la fiesta, que vamos a vivir en la extravaganza, con estos nuevos pines, desde Guedas, hasta el Sherman, imagina toda la fiesta, que vamos a vivir en la extravaganza, con estos nuevos pines, pero viene la segunda parte, si, o sea, todavía no se termina el año, todavía faltan cuatro meses, para terminar el año, y empieza nuevamente, el recorrido, desde que, de este lado de crecimiento, entonces yo te invito, a que crezcas, y a que te sumes, a esta parte del crecimiento, y obviamente, el crecimiento, de tus ingresos, empieza a mejorar, un poquito tu calidad de vida, estándose un poquito tu mente, te alcanza, para vivir un poquito mejor, te repito, no tengo la vida, que sueño todavía, todavía no soy la persona, en la que me quiero convertir, pero ya no es lo mismo, ganar seis mil pesos al mes, que estar, pues alcanzando cifras, este, ya mayores, y te da la oportunidad, en este caso, el año pasado, tuve la oportunidad, de llevarme a mis dos hijas, a conocer la nieve, nos fuimos a Canadá, el año pasado, y para mí, solamente fue un sueño, como un viaje de ensueño, porque, este, pues, yo, yo me sentía soñado, en ese viaje, y yo me pregunto, yo me acuerdo, cuando estaba allí, decía, yo, o sea, si realmente, no tuviera la capacidad, de hacer este tipo de cosas, si yo seguiría siendo empleado, porque si no hubiera hecho Herbalife, yo seguiría de empleado, en la misma empresa, o en otra, no tengo ni la secundaria, o sea, yo no tenía otra opción, así es mi punto de vista, más que aferrarme a esta oportunidad, y, y tomarla, tomarla en serio, y conocer, el modelo de negocio, lo que yo decía, yo como empleado, pues, yo creo que, ni soñaría, en estar conociendo otros países, el poder pagar los vuelos, pagar los hospedajes, pagar todo lo que se hizo en este viaje, y yo me sentía soñado, y cuando tú haces este tipo de cosas, porque no es lo material, no es, sí te expande mucho la mente conocer otros lugares, pero, el sentirte como, el sacarte, en una ocasión, me acuerdo que estaba en una clase con Doris, ella nos hablaba de las espinitas, de sacarte esas espinitas, el sacarte esa espinita, que a veces uno trae a tu hogar durante años, que les quiere dar, este, una mejor calidad de vida a tu familia, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, no lo sé, todo el mundo tenemos sueños, tenemos metas, y el a veces no cumplirlas, uno a veces se empieza a frustrar, o se empieza como a veces a erosionar, no es mismo la, el autoestima, y cuando empiezas a tener este, este, estos pequeños detallitos, para contigo mismo, es sacarte esas, esas espinitas, y qué es lo que pasa, pues, que quieres más, ¿no? Quieres avanzar más, quieres conocer más lugares, quieres mejorar la calidad de vida, obviamente de las personas que amas, que te rodeas, y, eh, en este año, también tuve la oportunidad de hacer, de hacer unos viajes, eh, tuvimos la oportunidad de conocer algunos países, algo que también solamente estaba como que en mis sueños, y yo siempre me pregunto, si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, si yo seguiría de empleado, ni siquiera pudiera estar, eh, conociendo otros lugares, eh, nos fuimos a conocer cinco países en esta ocasión, estar 17 días en otro, en otro lugar, en otro continente, en otros países, conocer otra cultura, eh, por poquito me toca coincidir allá en, en Roma con los Sherman, nada más que no, no, no coincidimos, pero, es espectacular estar en la, en, en, en París, en los Juegos Olímpicos, eh, y, y el saber que Herbalife patrocina, o patrocinó al Comité Olímpico Mexicano, y no solo el mexicano, Herbalife como empresa, si de veras conocidas el muso de empresa en la que nosotros estamos, te darías cuenta, yo estando allá, yo a todo el mundo quería verle la cara de Herbalife, sí, este, vi a varias personas, no, no, quizá muchas, pero me di cuenta de varias personas, sobre todo en Madrid, con el botón de Herbalife, donde tú te vas a otro país, y conoces gente de Herbalife, o sabes que hay gente de Herbalife, estábamos en otro país, y yo sabía que había gente de Herbalife, entonces, el estar conociendo, y el tener la oportunidad de hacer este tipo de, de viajes, ahí nos fuimos a, también a, a Roma, nos fuimos al Vaticano, conocimos varias ciudades de, de Italia, ese es el Vaticano, estar en los Juegos Olímpicos, la foto con la, con la chamara de Herbalife, no puede faltar obviamente, porque uno, uno se tiene que sentir orgulloso de lo que está haciendo, entonces, el presumirlo, y el decirlo, y el estar, siempre con la sintonía de, de estar tomándote los productos, y estar en sintonía con tu negocio, y el estar disfrutando, quizá otras oportunidades, otros modelos de negocio, pues para mí es, es, es espectacular, lo que nos ofrece Herbalife, y te repito, esto no es, nada, 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 comparado, con los próximos años que van a venir, o sea, realmente yo, eh, te podría decir que en el negocio de Herbalife, yo me siento todavía, pues, en modo de que no, me falta mucho recorrido por hacer, yo simplemente me pongo a pensar, imagínate el día que sea chairman, imagínate el que tenga una organización con 100 presidentes, o sea, todo, todo es posible, y todo lo vas viviendo a través de las demás personas, el conocer la historia, por ejemplo, de, de Angélica, el conocer cómo, cómo inició, y en dónde está ahorita, obviamente, para todos es una inspiración, y el tenerla nosotros en un sistema de capacitación, es algo que nosotros debemos de aprovechar al máximo, al máximo, y mi única sugerencia, es que aprovechemos, eh, lo que nos resta del año, los próximos, plan de 90 días, hace ratito tuvimos una reunión aquí en la oficina, donde estamos iniciando el plan de 90 días, porque obviamente, el año pasado, empezamos terminando el año, y empezamos el año con nuevos niveles, con nuevos cortes, donde hubo ese movimiento de organización, pero no solamente es quedarnos ahí, con lo que ya tenemos, es seguir avanzando, seguir preguntando, qué sigue, qué le, cómo, cómo, cómo le hago, júntate con tu patrocinador, con tu tabulador ascendente, con tu presidente ascendente, y qué sigue, a dónde le doy, este, si te dicen, tienes que estar en la extravaganza, dónde tienes que estar, en la extravaganza, en los lugares correctos, y, eh, el año pasado, me quedé un poquito frustrado, porque yo, mi, mi plan era calificar al, al retiro de Lisboa, eh, al, a los hornos, y suavemente no, me faltó poquito para la calificación, de los, de los hornos, la calificación era de 4 mil puntos, y en esta ocasión es de 6 mil puntos, ya subió mal la calificación, pero realmente quiero estar en, en los hornos que va a haber en Los Ángeles, porque quiero estar en los lugares correctos, y eso aparte me permite, crecer como persona, entonces, yo sé que, faltan cuatro meses, y yo siempre me pregunto, digo, y por qué no, si el año pasado pude, por qué este no, si el año pasado no califiqué a los hornos, de Lisboa, por qué este año no, yo sé que, se requiere trabajo, disciplina, pero por qué no, si nos quedan cuatro meses, entonces, la invitación es, eh, a que conozcas, eh, tu negocio, conozcas tu plan de mercado, y lo hagas con entusiasmo, lo hagas con emoción, circunstancias, siempre las vamos a tener, todas las tenemos, nadie estamos exentos de, de eso, por eso es importante estar, cerca del sistema de capacitación, y entender el modelo de negocio, y no te quedes estacionado, como en el negocio tradicional, una vez, y ya con eso termino, un cliente me dijo, un cliente fue el que me dijo, me dice, que tú tengas club de nutrición, no significa, que estés haciendo redes de mercaderos, y eso para mí fue, fue relevante, porque yo me di cuenta que, que yo en lo personal, y muchos en mi organización, están estacionados en el club de nutrición, y obviamente, cada quien va a crecer a su ritmo, cada quien va a crecer a su ritmo, cada quien tiene sus metas, y, y sus proyectos, pero, el tener club de nutrición solamente, no quiere decir que estás haciendo redes, redes de mercadeo, para que hagas redes de mercadeo, necesitas más personas, más personas en tu equipo, entonces, y como herramienta, pues obviamente yo utilizo mucho el club, el club de nutrición, y para eso hay clases especiales, en el sistema y virtuales, acerca del club de nutrición, entonces, pues gracias, por su atención, gracias por estar, presentes, y, que no solamente quede, como en una participación más, sino a darle con todo, y nos vemos, la siguiente semana, en Extravaganza, en la Ciudad de México, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fer, cuanta inspiración, ver que alguien inicie, y en lo que se va convirtiendo, así es de que muchas gracias, y nos vemos, con todos, en la Extravaganza, la próxima semana, bueno, primero en la videollamada, del jueves, y en la Extravaganza, la próxima semana, gracias Fer, por dejarnos, tanta y tanta inspiración, y yo sé que, muchos se quedaron con el corazón, a todo lo que da, sintiendo que, claro que lo pueden lograr, muchísimas gracias, vamos por ese último plan, de 90 días, de este año, 2024, podemos crecer, claro que podemos, y nos lo merecemos, gracias Fer, que se multiplique, esta llamada, tenga una bonita noche, y, gracias Fer, espectacular, bendecida noche,